En la primera nota de este programa vamos a conversar con la señora Cacha Cruz, directora del Jardín Maternal Rosa Guarú. Le preguntamos cuál es el saldo que ha dejado el acto del 25 de mayo. Esto nos dijo. Bueno, mirá, el 25 de mayo estuvimos muy contentos, asistieron todos los chicos. Hicimos el desfile en la avenida 3 de Abril. Fue la primera vez que salimos a la calle, porque siempre lo hacíamos como se acostumbra, ¿no es cierto?, adentro de la institución. Estuvimos acompañados también por los chiquitos del Instituto Mandy, que vinieron todos caracterizados, y también nos acompañaron los chiquitos del gym número 14. Todo estuvo muy lindo, bueno, ¿qué te puedo decir yo? También cantó el tenor Sergio Casco, que fue el que cantó el himno nacional, y los chiquitos marcharon con la banda de la policía. Como siempre, mucho amor, mucho cariño, la vocación del servicio de tus sueños y el acompañamiento de la familia. Exactamente, ellas han trabajado denomadamente, con mucho esmero, con mucha dedicación. Y sí, la familia, porque son un puntal para nosotros, porque los padres siempre colaboran, y toda vez que hacemos algún acto, algún evento, están siempre presentes para que los chiquitos se luzcan, y por supuesto, que el jardín quede bien. ¿Qué se viene para este mes de junio que acaba de empezar? Y bueno, para este mes de junio, estamos por preparar el día de la bandera, ¿no es cierto?, que es el 20. Y así sucesivamente, porque después llega agosto, que tenemos la gran fiesta del Día del Niño, y después julio, y bueno, vamos, de a poquito vamos preparando, vamos viendo. Muchas gracias, ¿para quién? Bueno, primeramente quiero agradecer al señor gobernador, porque los chiquitos han estrenado la banderita de ceremonia que fue donada por él, o sea que la nuestra fue reemplazada por una nueva. También quiero agradecer al señor López Guánez, a la señora Marley Brisco, que no pudo estar presente, pero sí recibimos una nota, y a todos, a todos los que colaboraron, y a todos los que estuvieron presentes, porque después del acto se hizo una feria de platos, que también fue todo un éxito, porque se ha vendido muchísimo para beneficio del jardín. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.